Ok, mago ahora, déjeme jugar con Rixi New Corona ¿Ven ningún dobro? Bueno, si es el caso Si, por si me encontré, si iré a banear yo, pero bueno Apomiguito, banea No, no, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 Atas. Es sin maná. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te parás ahí? ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se para ahí? Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! 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 Otro minera. ¿Qué hará para que me peguen? ¡Dos mío! Esta gente, ¡guá! ¡Dos mío! ¡Nos vemos! ¡Los amigos! ¡Dos mío! ¡Dos mío! ¡Dos mío! ¡Dos mío! ¡Dos mío! No bleeding on my flowers 4 2 2 2 2 3 3 4 6 7 ¡Suscríbete! 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 ¡Salud! Que gente más tonta, wea No, que tercero, que falso, wea ¿Qué quedó primero en mi equipo? No, que falso, wea No hizo nada Cómo tan malos, malos culiados, wea Cuarenta y seis y cincuenta y cinco Malos los weones, wea